Bienvenidos a su segmento conoce tu piel les habla la doctora Marjorie Bernal médico dermatóloga y hoy les hablaré sobre los beneficios de la vitamina b5 en la piel que es una vitamina que ayuda a la piel a mantenerse suave terza y saludable también tiene un efecto antiinflamatorio que puede ayudar a estimular los procesos curativos de la piel regenerando lo que es la piel dañada es profundamente hidratante y mejora la elasticidad de la piel también se le conoce como ácido pantoténico pantenol y vitamina b5 que cuando se aplica por vía tópica ya sea en sérum cremas o lociones se transforma rápidamente en vitamina b5 y por su potente actividad antiinflamatoria es utilizada en casos de piel atópica donde la función de barrera cutánea es deficiente y conduce a perder como quien dice una mayor cantidad de agua y disminución de lo que es la hidratación natural de la piel esta vitamina en estos casos ayuda a regenerar e hidratarla en pacientes diabéticos es muy recomendable ya que de hecho hay un artículo que hay que se llama el uso tópico de expande no el que demostró que las lociones que contienen pantenol son adecuadas para el cuidado de la piel de las de las piernas y los pies de personas diabéticas puesto que con su aplicación se aliviaba lo que era la sensación de picor y se hidrataba la zona tratada también es recomendada en la dermatitis de pañal rosácea lesiones menores como las rojeces irritación de la piel pezones agretados entre otras afecciones en cuanto a los productos para el cabello el pantenol es un componente activo muy común encontrado en las lociones capilares motivo por el cual ayuda a controlar lo que es la ceborrea o la caspa más bien además logra fomentar lo que es el crecimiento dando como quien dice un freno a lo que es la caída del mismo es aumentante para el cabello y hace que el cabello sea más fácil de peinar aumenta lo que es el brillo penetra muy bien en lo que es la corteza del pelo lo fortalece y penetra en el cuero cabelludo nutriendo lo que son las raíces del cabello o sea que esta vitamina protege recupera y repara lo que es el cabello dañado recuerda aprende a conocer tu piel pelo y uñas y si tienes alguna duda sobre el uso de esta vitamina en tu rutina del cuidado de la piel o en los productos para el cuidado de tu cabello acude a tu médico dermatólogo para que te oriente saludos para que te oriente saludos